Estás cerrada Con tres candados Y remachar la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera De pensar que estando encerrada Vas a dejar tanto de quererme Pero la puerta ni cien calados Van a poder a mí detenerme Con la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Con mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y exploraría a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor rozaron Y si ellos se amaban también la puerta La puerta negra se ha cerrado Con la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú dime quién si yo te quiero La puerta negra sale sobrando No, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina